Hola soy Ezecarlo García Díaz de ALSWB y hoy te animo a mostrar un video tutorial para aprender a usar el H605 Si lo conoces es un pequeño bluetooth que sirve para comunicar proyectos electrónicos con una aplicación Android o una computadora Y hoy voy a mostrar pequeñas configuraciones que hay que hacerle a él, como se le habla y como puede cambiar el nombre Porque algo que he visto en un montón de eventos es que todos se llaman H605 y nunca le ponen el nombre del proyecto o algo de identificador Incluso nunca cambian la reseña porque es fácil poder atacar tu proyecto o así decirlo Ok, veamos como lo vamos a hacer ¿Quieres explicar un poco primero el H605? Solo para un poco de afinidad El bluetooth porque no lo conocen es de un rey Un rey de Noruega Que comía muchas moras azules porque andaban por dentro azules Y por ahí viene el nombre Ahí ven el apellido de él, es un poquito extraño Ahí está este bluetooth entre clases Con cada clase el poder es más grande de él Y puede llegar a ver más cosas y leer menos cosas Ok, estas son clases normales que pueden pasar unos 2 a 3 metros Usaremos un protocolo llamado serial Que la idea es poder comunicarnos con él Los protocolos son cerrados Ni siquiera cuando sea cerrado Miren que están en pista como se tienen que hacer las cosas Ahí nos formamos para mandar un video Ahí nos formamos para mandar un archivo Ahí nos formamos para hacer diferentes, diferentes acciones La que usamos nosotros y estamos interesadas La palabra es SPP Que es un puerto serial que haremos Es como emular un cable USB Como emular un cable de estos Donde mandaremos la información Hacia el arruino Y después la computadora Básicamente eso emularemos con el bluetooth El circuito es este que ven acá Que también lo ven aquí armado Voy a mostrar poquitas partes Tengo el molo bluetooth Lo alimento con 5 voltios y 3 voltios Y tierra Y tengo dos pines Estos dos pines son el TX y el RX Que es TX de envidia y el RX de lectura No lo estoy conectando al 0 y 1 y el arruino Porque cuando estamos en el bluetooth Y conecta sus pines No me dejan hablar con él y programarlo Entonces al mismo tiempo Y un problema muy común que pasa Que siempre tengo dificultades cuando están programándolo Yo recomiendo usar cualquier otro pin que tengan disponibles Menos al 0 y 1 En este caso yo le he puesto El 2 y 3 Usted puede poner el que usted es el C Y le he puesto un pequeño led Para mostrar encender el led Y un pin que aún no lo voy a usar Que es aquí Que después lo voy a mostrar para que pueda ser pin Y este es el layout del circuito que vamos a utilizar Voy a hacer un pequeño Ejemplo Primero quiero cambiar el nombre bluetooth Porque como ya dije No me gusta que tengamos el nombre El nombre que siempre se da por defecto Que es H005 Voy a usar Un acuerdo serial Voy a subir un código Que se lo voy a pasar Veanlo en la descripción Que es para comunicarse con la misma Este es el código Voy a subir primero Voy a mostrar que hace Voy a subir primero Voy a subir primero Voy a subir el código Me voy a pegar al bluetooth A la H005 A la H005 Para pegarme Yo recomiendo una aplicación llamada Bluetooth Terminal De Juan Sebastián Ochoa Samparano ¿Por qué tan específico? Porque Es una aplicación que suena muy bien Y nunca me ha fallado Le recomiendo mucho Para poder trabajar Voy a abrir la aplicación Y damos mi celular Después de abrirla Y obviamente Me se conecte con el bluetooth Si conecte al bluetooth Que lo busque como un celular Le puse su contraseña Le puse su contraseña Busco el número de bluetooth En este caso H005 Le he conectado Le he mandado Le he mandado el mensaje conectado Y puedo empezar a hablar con él Le voy a decir Voy a dejar aquí el celular un segundo Voy a ir al Arduino IDE Y voy a abrir el puerto serial Y pondré Hola Y en el celular Y en el celular Me llegó un hola Pondré Adiós En el celular Adiós Y le doy enviar Y me llegó Un adiós En el celular Del arruino ¿Qué está haciendo acá? Empecemos explicando Que es el puerto serial El botoncito a la izquierda En el arruino IDE Permite comunicar Usando el cable Con el arruino Y todo lo que llaman al arruino Nos voy a mandar Como leerlo Y nos podemos también enviar Como al arruino También Eso mismo estoy creando Con el bluetooth Y la aplicación ANGLE El código Que son en bautios Imprimo un mensaje Nada más Y después Inicializo el puerto serial Del bluetooth Y también lo pongo En el 1600 Y donde tengo dos puertos seriales El del cable Y el bluetooth Ahora ¿Eso dónde está? En el loop Lo que voy a hacer es Todo lo que venga al bluetooth Se lo voy a decir a la computadora Y todo lo que venga a la computadora Se lo voy a decir a la computadora Y Voy a mandar tremenda información Y no Si hay alguna información En el puerto serial Y En el bluetooth ¿Qué sigue? Ahí está con el puerto Abilities Él Lo va a imprimir En el puerto de la computadora Si llega algo En el puerto de la computadora Lo va a imprimir en el bluetooth Con serial.read Y serial.prim Y lo que estamos viendo Estoy mandando la información Y ya está leyendo Hasta luego todo bien Y es una buena prueba Para ver si Funciona correctamente En bluetooth Y ¿Qué recibimos Cuando estamos comunicando Con nuestra aplicación? Así podemos ver Ah, la aplicación Que yo descargué Me manda A Cuando funcione ese botón ¿Y no? Cuando me mande una A Yo voy a hacer esta O la otra opción Ahora A ver Acá mi mal nombre Voy a agarrar un poquito Me sonaba por dos segundos Como recuerdan Les dije Que había puesto Un pin extra Que es el key Que se ve Que tengo acá El key lo voy a poner acá Lo voy a poner a 5 voltes En lo de las 5 voltes En lo de las 5 voltes En lo de las 5 voltes Y ahorita voy a usar unos comandos Especiales de bluetooth Los comandos varían de bluetooth a bluetooth Porque Quienes si bien un poco Este el tengo yo Tiene Este tiene comandos Lo pueden buscar en mi página web Aquí En este producto Pueden ver aquí abajo La documentación Y aquí está la obra técnica Descarganla Ahí está toda la documentación Muy bien implicada esta en ingles pero hay que echarle reata en ingles voy a abrir bruto y voy a abrir el puerto serial y le voy a decir comandos AT, comandos AT son los que uso para comunicarme con una ruina y diferentes comandos hay AT más name para saber el nombre AT más UAR para saber la velocidad de transmisión y AT más PSWD para averiguar el password voy a cambiar esas cosas ahorita el primero que digamos es AT a ver el ruido y el me dice ok ya está en formato AT ahora le doy AT más name y me dice el nombre que tiene ahorita el ruido, algo interesante después de haber encendido se pone 5 voltios porque si lo pongo antes la velocidad de transmisión va a ser diferentes y van unos problemas porque está usando 9600 para estar más tranquilo y abajo dice al salto línea de retorno del carril eso también es importante que estés y que sea 9600 perfecto ahora que ya veo que es un nombre le pongo otro nombre le pondré AT más name PSWD igual el nombre que quiero poner en este caso le voy a poner el nombre de ALSWD y le doy enter y ya le puse el nombre de ALSWD y luego envío otro diseño porque no quiero que nadie me venga en una feria o en algo que me ponga a mover mi robot le voy a poner el nombre de ALSWD le voy a poner AT más PSWD le voy a poner AT más PSWD le voy a poner AT más PSWD igual le pondré 47 le doy enter y me dice que escribí mal una letra con una letra que esté mal escrita da un error pues si ya me dio que si no ya le cambié el nombre y ya le cambié la contraseña ahora que puedo hacer de mi le puedo dar UAR que es la velocidad de transmisión por puerto de estareal por efecto es normal usar una de 1600 caso bien extraño bien importante que os va a mandar información pero bien pero bien rápido aumenta la velocidad pero veamos que velocidad trae ahorita AT en 1600 los siguientes ceros los siguientes ceros es variedad y bits de información ahorita no lo voy a cambiar porque en 1600 la velocidad que transmite normalmente y ahorita para terminar esto lo voy a reiniciar al arruino lo voy a quitar el voltaje y el va a poder estar tranquilamente le voy a quitar el voltaje le quito el pin de 5 voltios de aquí ya lo voy a ocupar y luego voy a dar otra voltaje al arruino otra vez el pin de LED indicador cuando está en modo AT está ahí frente el LED lo voy a terminar y ahorita en mi celular como tenía guardado anteriormente tengo que irme a la descripción de mi celular buscar el tenía y borrarlo el viejo le voy a que lo olvide y voy a hacer que busque el nuevo el nuevo nombre que es ALSLV esto puede estar en algún momento mientras el YouTube cambia el nombre al celular y encuentre el nuevo nombre vamos a buscarlo voy a ver con la mesa de televisión vamos a cortar segundo uno segundo ya lo encontré aquí dice ALSLV le doy click la conto seña que ya se la cambie ya no es 1, 2, 3, 4 uno es 7, 7, 7, 7 aceptar ya la reí y ya puedo comunicarme tranquilamente como anterior vez puedo volver a probar el anterior tema y veré que todo funciona correctamente ahora, genial ya puedo conectar al arruino se que se usa con todos los pines pero lo que quiero encender es el LED que es lo que todos queremos hacer siempre vamos a hacer hola mundo con un LED aquí tengo un código también va a estar en la descripción para que lo puedan descargar igual uso un puerto serial emulado donde no quiero usar 0 y 1 vuelvo a repetir el problema es usar 0 y 1 podemos estar probando el arruino y subo el código y estoy usando el RUTUO al mismo tiempo no puedes subir código y me va a regañar ¿por qué? porque el cable el USB está usando 0 y 1 para comunicarse con el arruino puede tener 2 dispositivos comunicándose con el mismo canal y ese es el problema lo que vuelvo a repetir recomiendo siempre poner el el TCRX del RUTUO todo importe otro PIN ustedes pueden lo adquirir en base de velocidad en este caso yo puse 32 ustedes proponen 11 9 y 7 lo que ustedes deseen vuelvo a incluir la librería serial supongo que el LED está en el PIN 13 lo plástico aquí puse el PIN 13 el TCRX inicializo el LED para hacer salida inicializo el Bluetooth también en el 1600 si cambiamos la velocidad aquí tengo que ponerla también que apuesto la velocidad más rápida y lo que voy a hacer es un CICLOPY que me revisen siempre que hay un dato en el puerto serial y veo allá con el puerto serial si hay algo obtengo el carácter o el CHAR ¿verdad? lo saco leyendo el puerto serial si el dato es H en el que es H el LED lo pone en 1 si es una L que le llega el LED lo pone en bajo la O si le llega otra cosa no hace nada si no tengo la opción o alto o bajo y si me llegan otros caracteres los le hacen no se caso es una explicación que cada letra entra en una función digamos P es saltada P descansar y esencialmente en otro video voy a explicar como tajetizar la información y ser más eficiente pero por lo menos voy a subir el código subiendo subiendo ya subió ahora otra vez voy a dar el bluetooth terminal que es la aplicación que le dije que tengo acá la abro voy a ir hasta allá busco el bluetooth que quiero utilizar le doy conectar se conectó y ahora le empiezo a decir le doy una H mayúscula enviar se enciende el E envió otra cosa y no hace caso menor le mando una L y así se apaga y no básicamente eso es lo más fundamental para poder usar un bluetooth que en este caso la H hay diferentes bluetooth que usan otros comandos que usan diferentes comunicaciones pero todos son en común que usan un puerto serial para comunicarse y uno puede mandar y recibir información a través de él y no perfecto le agradezco un montón que se hayan quedado hasta el final del video les pido que se suscriban a nuestra lista en alzoled.net pleca lista ok estamos empezando a generar videos y tengo un compañero aquí de Israel que nos ayudará a editar videos semanales por fin estoy muy feliz por fin cada semana grabaremos y subiremos un video ok esperamos que les guste y compartanlo y si tienen alguna duda o sugerencia por favor en los comentarios de abajo o en la fanpage gracias nos vemos en el siguiente video adiós y y y y